El proyecto recreativo fantástico de la Dirección de Deportes del municipio de Campechuela acumula una década en la preferencia de los amantes de la actividad física en este territorio. Su constante andar por las comunidades de difícil acceso y del plan turquino avalan la pertenencia de la creación de esta iniciativa que viste sus mejores galas en este verano. Donde no llegan ninguna actividad recreativa, allí llega el proyecto recreativo con los diferentes juegos de participación, digamos, la atracción de la soga, carrera en zanco, juego de dominó, juego de béisbol, bailoterapia y las diferentes actividades recreativas que sean del gusto y preferencia de esa población. Siempre nos basamos en brindar información, en dar mensajes de salud, promovemos ejercicio físico, buenos hábitos y entonces nos basamos en eso para hacer juegos y preguntas. La población la acepta bien y nos piden que regresemos a los lugares. Conformado por seis licenciados en cultura física y un operador de audio, este proyecto se consolida en la preferencia de los campechuelenses y en especial de un público mayoritariamente joven que agradece la visita en su comunidad de este proyecto que es sinónimo de actividad física y alegría. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión de Engrama.